Ven y habla mal solo por la causa Viendo con mi brand y el rap no pausa Quiero de ese aroma joder dime que cuesta Con poco nos basta somos tu y yo la mezcla Será divertido y sin ningún problema Nena manapari en tu carita morena Sácame la duda que me quede y me quema O es la cosa de un pasado tan pesado que da cena Y ven a mi, ven a mi, please, please Alejado de competir con país A vida la vida y me analices como Roy Yo bin y mi bum bum haciéndome el cimpi Sin imaginaciones, solo fotos y whisky Más me dice cimpi pero pa' mi no es chichi Ella es baby crazy, nadie la comprende Dime en el pasado aferrando no sé a dónde a... A cholas esconde, lloro sin poses Por dilante en frases desde la puta cumbre De miseria gloria no conviene buscar por qué Las cuentas se ajustan como cocos los que importen A cholas esconde, lloro sin poses Por dilante en frases desde la puta cumbre De miseria gloria no conviene buscar por qué Las cuentas se ajustan como cocos los que importen No me importa nada la distancia que se para Doy otra calada y un piropo que te halaga Hablas de la droga como la soga que me ata La que impide mi meta porque por detrás me atrapan Mi pecho ya no ocupa ni la culpa, así discúlpame Este meca estrepe crece y poco a poco pierde fe Debe desobedecer, ver dentro de su ser el bien Sabe que tuvo un error pero tu adiós no entiende Y me llaman la atención como luego chon chon Con su puri no habrá cura solo por mala intención Cientos de promesas que quedaron en off Ahora háblame de los y no saldrá por tu voz Si yo quisiera ver el mundo y no esta puta situación Agarrándome a la excusa sin deber de nada cambió No tiene remedio ver que todo va mejor Y en el mundo aquellas divas solo querían ser sensación A solas esconden, lloros y poses Gordilan de frases desde la puta cumbre De miseria a gloria no conviene buscar por qué Las cuentas ya gustan como pocos los que importen A solas esconden, lloros y poses Gordilan de frases desde la puta cumbre De miseria a gloria no conviene buscar por qué Las cuentas ya gustan como pocos los que importen Gracias.